Ah si, ahora se acaban los chiquis, ya se acabo Esta vez en el siguiente disco, ah, ¿cómo que haces? Duro de tus miraos, me quemas, estoy donde solo nos veas Aprovechame, aquí conmigo tienes las manos llenas Voy a buscarte, cuando te veo, nunca más que te da idea Aprovechame, voy a enseñarte como un paralela Y dejarte, te hago la pena, hoy yo te sirvo de cena No importa de bien, yo te digo lo que tienes que hacer Porque cuando tú no vas a estar, como finir y lo traeré Y que la cerveza te suba a la cabeza No importa el que tiene cuando y cuando me besas La cerveza me quema, tu cuerpo me pide acá Acrobéchame, aquí te voy a lo que tienes manos llenas Voy a amistarte en el mundo del día, no me vas otra brinnea Acrobéchame, voy a enterarte como un pelo en la arena Voy a ganarte, y todas las venas Hoy yo te sigo en la всегда Aprovechame Aquí conmigo tienes manos llenas Voy a mostrarte con los daños Nunca vas a entrar en el reino Aprovechame Voy a cerrarte como pano en la arena Voy a dejarte con los daños En el cielo te sirvo y te suena ¡Suscríbete al canal!